Música Parece que está más barato Música Mucho más económico que las carnicerías de San Luis Nos reconviene Y compré molida, bifes Y estuve viendo los precios del asado para el fin de semana No, también los precios O sea que la carne molida Para hacer bifes, eso todo está Yo lo noto bien Dos paquetes molidas Para hacer milanesa Y miel Y como se llama la otra Pasa de uva Bueno, de todo un poquito Yo toda la vida vivía acá Así que hay que defender los puntanos Bueno, y comprado carne Carne blanda Están más baratitas Así que vamos a ver cuántos vienen El sábado a ver si Si compramos los adictos Por eso quiero probar la carne Si tenemos que gastar acá Lo que somos de acá Tenemos que gastar acá la plata Música Para encontrar verduras frescas de sol puntano Todos los productos que se producen en San Luis Principalmente El precio de la costilla está a 98 pesos el kilo De costilla La lechuga creo que está en 15 pesos el kilo 12 pesos la cebolla Son precios bastante acomodados Y la calidad de la carne es muy buena Es una calidad de novillo especial Que se trae del frigorífico Máfri Un convenio que firmamos con Máfri Hasta tanto estén en funcionamiento Los frigoríficos de la provincia Cuando ya estén en funcionamiento Los frigoríficos de la provincia Ahí vamos a poder procesar De novillos de San Luis En frigoríficos de San Luis Y sacarlos a precios quizás más baratos Que los de ahora Es una decisión política Que tomó el gobierno de la provincia Del gobernador A principios de este año Cuidar el precio A beneficiar a los productores Y darle la posibilidad A los sectores de menor poder adquisitivo Acceder a productos de buena calidad Para que tengan un nivel nutricional bueno Nos encargo que preparáramos Un proyecto En el cual se integró la leche La carne El pan Y las verduras Desde el ministerio La idea que tenemos Es fomentar todas las producciones Provinciales Se va a hacer mucho hincapié En los barrios Donde está el menor poder adquisitivo Es ahí donde vamos a apuntar Con los productos nuestros Donde está el menor poder adquisitivo Donde está el menor poder adquisitivo Donde está el menor poder adquisitivo